Había una vez una vaca en la quebrada de una guaca y cuando era muy vieja, muy vieja, estaba gorda de una oreja y a pesar de que ella era abuela, un día quiso ir a la escuela se puso unos asfatos rojos, cuentas de tu y un par de antiojos la vio la maestra asustada y dijo esta se equivocada y la vaca le respondió porque no puedo estudiar yo la vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco los chicos tirábamos risas y nos moríamos de risa la gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa la gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones y como el bochincha aumentaba en la escuela nadie estudiaba la vaca de pie en un rincón rumiaba sola a la elección un día toditos los chicos nos convertimos en borricos y en este lugar de una guaca la única sabia fue la vaca y en este lugar de una guaca la única sabia fue la vaca la única sabia fue la vaca Gracias.